Además fue localizado un taxista sin vida en Misiones de San Francisco, esto en Coronango. De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes habrían intentado robar el auto y cuando el taxista se resiste lo asesinan. Desgraciados. Elementos de la policía municipal resguardaron la zona, la fiscalía hizo el levantamiento de cadáver para iniciar con las investigaciones. No hay detenidos por este homicidio.